En este video vamos a hablar acerca de audio dentro de DaVinci Resolve Vamos a darle solución a algunos de los problemas más frecuentes al momento de tratar el audio Y por supuesto para subirlo a distintas plataformas como YouTube Vamos a revisar algunos de los consejos que a mi más me han ayudado para hacer tratamiento de audio En la pestaña de Fairlight dentro de DaVinci Y también a revisar dudas frecuentes como que el audio de repente está muy alto, que está muy bajo Que si como quitar el ruido y todo ese tipo de cosas Adicionalmente si te quedas hasta el final de este video te voy a dar algunos consejos para la grabación de tu voz en off Cabe mencionar que esta no es una grabación profesional Se hizo directamente desde un teléfono y me la mandaron por una nota de voz en Instagram Lo que voy a hacer primero es irme a la pestaña de Fairlight Y le voy a dar click aquí de este lado para ampliar mi forma de onda Y también le voy a dar zoom dando click en este botón y yendo hacia la derecha De inicio lo que puedo notar por la forma de onda es que está muy bajo el volumen Lo primero que puedo hacer para incrementar el audio es dar click Mover el mouse hasta que se convierte en esas pequeñas flechas Y ahí dar click y arrastramos hacia arriba ¿Qué tanto? Definitivamente no queremos que nuestra onda desaparezca de nuestra vista Hola, bienvenidos a Deaf Pixel Live Esto nos da un mejor resultado de inmediato Pero como podrás darte cuenta hay mucho ruido de fondo Y esto es porque incrementamos demasiado el volumen Entonces claramente todo lo que se escuchaba muy poquito Que es el ruido Pues ahora se está escuchando mucho más Entonces hay que quitarlo La primera opción si tienes la versión de estudio es esta Voice Isolation Lo que tienes que hacer es irte de este lado al inspector Seleccionar el clip al que le quieres aplicar el efecto Y activar esto Y funciona como magia Hola, bienvenidos a Deaf Pixel Live Sí, ya sé Esto es solamente para la versión estudio Lo entiendo perfectamente Pero entonces ¿Qué podemos hacer si queremos hacerlo en la versión gratuita? Si no tienes acceso a esta herramienta Entonces vamos a ir a la parte de Dynamics Damos doble click de este lado y nos aparece este cuadro de diálogo Lo que vamos a usar es algo que se llama Gate Lo primero que voy a revisar es dentro de esta gráfica Donde exactamente está el ruido Si yo deslizo este marcador Puedo ver ahí donde está entrando el ruido Que es literal todo lo que llega hasta este punto más o menos Y cuando yo recorro a partir de la voz Puedo ver que mi voz realmente está hasta acá arriba Es decir que si yo pongo el Gate aquí en medio Entonces en teoría debería de funcionar Para hacer esto activo aquí Me voy a Gate Y esta es la línea que tengo que acomodar La acomodo por medio del Threshold Doy click, arrastro y la llevo más o menos donde yo creo Entonces vamos a escuchar Hola, bienvenidos a Def Pixel Live Como puedes ver y escuchar Todo el ruido se quedó aquí abajo Mientras que la voz permanece aquí arriba Así es que logramos conservarla bien Es importante mencionar que si el ruido es tan fuerte como la voz misma Entonces no podríamos hacer esto Y también algo muy importante Es que si nuestra voz está saturada desde el origen Entonces no hay manera de recuperarlo Si tienes dudas, graba a un volumen más bajo Nunca a un volumen más alto ¿Cómo puedes saber si tu audio está saturado desde el origen? Básicamente si cuando le importas a Fairlight Ya se ve así Esta es una onda que no vamos a poder recuperar de ninguna manera Lo siguiente es liberar las partes más bajas de audio Contra las partes más altas Y para eso DaVinci nos ofrece una muy buena opción Que es esta Dialog Leveler Vamos a dar click para activar Y lo vamos a dejar tal cual como está aquí Y vamos a escuchar nuevamente Hola, bienvenidos a Def Pixel Live El resultado es increíble Y esto sí está en la versión gratuita de DaVinci Así es que no tienes pretextos A menos de que estés en una versión anterior a la 18 En ese caso, pues sí, no vas a poder hacer esto Pero es gratis y es la versión 18 Así es que actualiza Ya que terminamos de hacer esto Se escucha bastante bien Pero ¿Cómo sé exactamente si el volumen es el adecuado? ¿Estará muy fuerte? ¿Estará muy bajo? ¿Es suficiente con lo que vimos acerca de no llevar la onda más allá de lo evidente? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Hay algo que se llaman loops Que es básicamente la percepción de qué tan ruidoso es algo Y hay ciertos estándares Y aunque personalmente no pude encontrar la referencia directa de Google para YouTube Me encontré con este artículo de Sweetwater Que es básicamente una página para comprar instrumentos musicales y otras cosas de audio Donde dice que lo recomendable para YouTube es apuntar entre menos 13 y menos 15 loops Y aprovechando las herramientas de inteligencia artificial le pregunté a ChatGPT acerca de esto Y coincide Alrededor de menos 14 y menos 16 loops aparentemente Y lo que yo siempre he escuchado es apuntar a menos 14 loops Así es que vamos a hacer eso Lo primero que tengo que hacer es darle click a este engrane para ir a los ajustes De este lado me voy a ir donde dice Fairlight Y aquí es donde nos están marcando los loops Tenemos que ponerle en menos 14 Me voy con las flechas y lo llevo a menos 14 Y le pongo en salvar Lo siguiente que tengo que hacer es revisar este parámetro de aquí que está en el bus Lo que voy a hacer es dar click aquí, arrastrar Y voy a revisar estos parámetros Si por alguna razón esto no te aparece tienes que dar click en este botón Si yo lo aprieto desaparece Y si vuelvo a apretarlo simplemente vuelve a aparecer Voy a quitar la parte integrada y le voy a dar click en Short Term Y por último activo el Loudness History Mi objetivo es que la línea que va a aparecer en el análisis esté lo más pegada a cero posible Me voy para acá y reproduzco Hola, bienvenidos a Deaf Pixel Live Si yo llevo este controlador demasiado alto lo que va a pasar es lo siguiente Hola, bienvenidos a Deaf Pixel Live Definitivamente no queremos que esto esté en anaranjado o en rojo Entonces dejémoslo en 3 Y con eso va a ser más que suficiente Hola, bienvenidos a Deaf Pixel Live Y por último cuáles son los consejos que yo te doy para la parte de la grabación de voz El primer consejo es que te aísles lo más posible Cierra puertas, ventanas y todo lo que puedas dentro de una habitación Para que así no entre tanto ruido Por supuesto que esto no va a ser suficiente para aislarte al 100% de todo el ruido Pero te va a ayudar La segunda opción que tienes es grabar de noche Porque en la noche hay menos ruido en el exterior y eso te va a ayudar muchísimo El tercer consejo es acercarte lo más posible al micrófono En mi caso el micrófono está pegado aquí Y eso me permite en general tener una mejor calidad de grabación Pero si quieres irte al otro nivel hay algo que puede lucir muy ridículo Pero para voz en off funciona perfectamente Esto es lo que vamos a utilizar Toallas, cobijas y todo lo más suave que puedas Voy a leer algo en la computadora Primero así como estamos Como está el ambiente Tengo puertas todo cerrado Solamente que es de día Y hay ruidos del ventilador del equipo ¿Quieres dominar DaVinci Resolve como un profesional? Te tenemos cubierto En cursos.danielenfotos.com ofrecemos cursos de nivel intermedio y avanzado en DaVinci Resolve Que incluyen módulos detallados sobre Fusion y corrección de color Eleva tus habilidades en edición de video y conviértete en un experto Visita cursos.danielenfotos.com ahora No esperes más, inscríbete ya Y ahora lo que voy a hacer es con el texto en mi teléfono Voy a proceder a cubrirme completamente con una toalla Una cobija Si, entiendo lo ridículo que esto se ve Pero ahorita van a ver resultados En teoría tendría que escucharse menos ruido que la versión anterior Y vamos a leer el texto nuevamente ¿Quieres dominar DaVinci Resolve como un profesional? Te tenemos cubierto En cursos.danielenfotos.com ofrecemos cursos de nivel intermedio y avanzado en DaVinci Resolve Que incluyen módulos detallados sobre Fusion y corrección de color Eleva tus habilidades en edición de video y conviértete en un experto Visita cursos.danielenfotos.com ahora No esperes más, inscríbete ya ¿Si notaron la diferencia? Recuerda que el presupuesto no tiene por qué ser una limitante Siempre hay alguna manera de darle la vuelta y hacer las cosas como deben ser Con la mayor calidad posible Espero que hayas disfrutado de este video Y si fue así, dale like, comenta Y por supuesto, compártelo con quien quiera El enlace para mis cursos está aquí abajo Y adicionalmente, si quieres ver cuál es la PC que utilizo Aquí abajo en la descripción de este video Están todos los componentes Muchísimas gracias Y que tengas un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!